Hola y muy buenos días a todos. Soy Zex y os traigo un nuevo Let's Play de Castlevania, retomándolo desde donde lo dejamos. Nos encontramos ante el último nivel del capítulo 2, cuyo nombre es El Caballero Negro. Eso no me gusta nada, sobre todo sabiendo que hace relativamente poco que conocemos a Claudia, que viene a ser una chavala, una agartiana, que nos ha ayudado a avanzar por Agarta, sobre todo por la zona del laberinto, de la mazmorra lúgubre, por ejemplo, o la entrada al santuario dándonos indicaciones o guiándonos en plan de, sígueme, no me conoces, pero sígueme. Bueno, la cuestión, en el anterior vídeo derrotamos a un titán, el último técnicamente hablando, pero yo me imagino que saldrá alguno más. Y como este vídeo lo estoy grabando inmediatamente después del anterior, no he leído vuestros comentarios, puesto que para mí todavía no existen, así que no os moleste si no hago caso de, por ejemplo, la pregunta que hice de cuántos titanes quedan, porque sigo sin conocerlo, ¿vale? En fin, el caballero negro a Claudia la protege una armadura, la cual creo que vamos a tener que derrotar aquí, ¿por qué? Porque esa armadura tiene un guantalete que de entrada no es del mismo color que ella, y me da la impresión de que es el guantalete que nos hace falta, por ejemplo, para poder destruir obstáculos grandes, así que me da la impresión de que vamos a tener que luchar contra el caballero negro, o que va a morir en algún tipo de circunstancia, en fin, empecemos ya, que me estoy enrollando como, en fin, vamos. Una gran victoria. Gabriel ha ganado la confianza de la chica, y juntos ellos wieldan una poderosa poderosa. Ella es tan joven, tan hermosa, tan hermosa. La vida es tan frágil aquí, en la edge de la humanidad, y todavía en este lugar de deslizamiento, ella ha logrado survive con la ayuda de su protesta Black Knight. Sleep va a venir y va a tenerlos pronto. I knew the first time I touched your heart, I have seen my fate, I am ready. I am ready. Do not let the darkness possess you, Gabriel. You must remove the gauntlet from the night. It is a key, and the moment will come when you will be in great need of it. No. I will have to continue without it. I will not harm. I am afraid it is far too late for that. I will not. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pese a este hecho, el caballero negro no es malvado. El alma del asesino dentro de la carcasa metálica vio la posibilidad de redención protegiendo a la pequeña Claudia, a la que incluso terminó amando. Cago en la virgen puta, si es que... siempre igual, ¿eh? Siempre igual. ¡Uh, cuidado! Vale. Me lo veía venir ese ataque. ¿Por qué? Las espadas se extienden, ¿vale? Es importante saber esa clase de cosas. ¡Hostia, puta! Eso no me lo esperaba. Sabéis que voy a necesitar al menos una muerte para poder ver todas sus habilidades. Y luego ya poder jugar contra él en condiciones. Venga. ¡Venga, otra pa' acá! ¡Anda, tonto! Mierda, no me fastidies. Ahora, joder. Ya se me ha jodido otra vez. Me cago en 10. Ya se me ha vuelto... A ver, ahora. Menos mal. Menos mal, de verdad, ¿eh? Empiezo a tener serios problemas con este mando. Pero es que, claro, como tengo que conectarlo por USB, pues no es lo mismo. ¿Qué te quiero decir? A ver, yo ya sabéis que tengo juego con un mando de la Play 3 conectado al ordenador mediante un cable USB. Y utilizo un programa para emular uno de Xbox. Entonces, claro, lo mínimo que se mueve un poquito el cable o que se desenchufa, olvídate porque se jode. Se jode la marrana. Tomad por culo. Vale, nota mental. Nota que resaltando. Nota mental. No rodar hacia adelante. Siempre hacia atrás o hacia los lados. ¿Está haciendo de día o me lo parece a mí? Y te mueres ya, hijo puta. Te da muy poquita vida. No debería quedarte muy poquita vida. Cuidado. Que esa clase de cosas pica. No parece muy fuerte tampoco. Venga. Trae para acá la armadura. Venga, tonta. Cuidado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda, joder? ¿Qué es eso? No creo... ¡Oh! ¿Qué es eso, tío? Pues se puede destruir con ataques al suelo. Eso es importante. Uy, mierda, tío. Pensaba que iba a invocar otra vez a la mierda esa. Esquerosa. Ahora sí que la vengo. Me viene bien el ataque este del suelo. Uy, Dios. Me voy a morir. Me voy a morir. Estoy jodidísimo. Estoy muy jodido. Dame vida. Dame vida. Cuidado. Vale. Y otra vez atacamos al suelo. Muy bien. Genial. Esperamos magia. Venga. Perfecto. Un montón de magia. Muchísima magia. Perfectísimo, joder. Esto ya está. Va, vamos. Venga, vamos con él. Venga, va, 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 va. Revientale, joder. ¡Hostia! Es que realmente es un cuerpo humano. ¡Hostia! 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 Eso sí que me ha pillado por sorpresa. ¡Mierda, mierda! Un mosquita, bicho. ¡Qué asco, joder! ¡No! ¡Coño! Voy a tomar por culo. Pero nada, tenemos magia para cerrar. Venga. ¡No! Otra vez me ha pillado. ¡Mierda! ¡Uf! Cuidado. No. No, todavía no, todavía no. Pero le queda muy poquito ya. Venga, vamos. Cuidado. Dios, eso pica mucho. Y ya está, ya está casi. Vamos. ¡No! ¡No! Vamos. Ya sé que me estoy repitiendo mucho con el vamos, ya estoy por ahí, pero uno no puede hacer otra cosa mientras se concentra en un ganar a un bicho, ¿eh? Venga, acabemos con él. ¡Venga, chico! ¡Venga, chico! ¡Venga, chico! Pobrecita, con lo bien que me caía Bueno, al menos ha tenido la decencia de enterrarla en un sitio digno Bueno, digno, a ver, es un montón de tierra con un palo Que en cuanto sople un poco de aire se va a caer Pero bueno, hemos obtenido el guantalete oscuro Y hemos acabado con el golem y caballero negro Y lo más importante es que con este guantalete, técnicamente hablando Podemos llegar a zonas ocultas Bueno, a ver, podemos llegar Yo voy ahora a rejugarme gran parte del juego Para desbloquear zonas, por ejemplo, que nos pedían gran fuerza para atravesarlas No romper puertas, muros no muy resquebrajados Y eso pues no os lo voy a poner porque sería un poco coñazo Así que me vais a permitir conseguir mejoras sin mostrarlo en el vídeo, ¿vale? Lo veréis para el próximo capítulo Veréis que tengo algunas mejoras, o eso espero, vaya Y bueno, nada más por mi parte, vamos a seguir Parece que no nos cuentan nada Vamos a empezar con el capítulo 3 ¡Coño! ¡Solo hay dos zonas! ¿Qué me dices? Esto sí que me ha pillado completamente por sorpresa Me esperaba algo de este tamaño ¡Uy! Me he pasado Algo como esto, o como esto incluso Pero hostia, solo hay dos niveles Vale, pues entonces el juego va a ser mucho más corto de lo que me pensaba, hombre Cuando entramos en sitios como el castillo de los vampiros y por ahí Bueno, pues aquí lo dejamos, oye, en las tres torres Paz y mucho vicio Nos vemos próximamente con más Castlevania ¡Hasta luego!